Música Hubo 3 debuts, se tenía proyectado uno desde el inicio y por las necesidades que fueron surgiendo en el partido creo que se les da la confianza a las chicas, a las menores y están dentro del proyecto no metimos jugadoras por sumar minutos sino por necesidades propias del equipo como una consecuencia del partido y el plan para ellas es grande porque están integradas al trabajo del primer equipo y básicamente es eso, que están contempladas tú te vas a dar cuenta que en el partido a partido siempre vas a ver jugadoras menores y que no vamos por la suma de los puntos de minutos sino como un plan integral para que Mazatlán tenga jugadoras de casa y representen a la institución Sí, yo creo que es importante que el talento local surja y se muestre y te digo, no nada más por un reglamento sino porque estamos convencidos de que tienen calidad la verdad es que las tres lo hicieron muy bien Macri anota un gol Alejandra fue un soporte importante ahí en el medio campo Aleida mostró una seguridad enorme para hacer su debut y más allá de eso enfrentaron a jugadoras de renombre jugadoras con mucha experiencia y creo, no creo, estoy convencido de que ese trabajo va a rendir frutos ¡Suscríbete al canal!